Con impactos de bala, le arrebatan la vida a un insucarense quien se encontraba trabajando en Quintana Roo como veterinario. Este masculino fue identificado con el nombre de Diego Rivera Cruz, quien era originario de La Galarza, junto a auxiliar perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros. Sin embargo, él se encontraba radicando en Cancún, Quintana Roo, donde se desempeñaba como veterinario sostenista, en una estética canina donde perdió la vida tras un asalto a mano armada. De acuerdo con los primeros datos, un grupo de sujetos desconocidos ingresaron al establecimiento para asaltar, sin embargo, culminó con una pérdida humana, pues los delincuentes abrieron fuego contra Diego Rivera, dejándolo sin signos de vida. Ante lo ocurrido, el cuerpo fue trasladado a su lugar de origen, donde se llevó a cabo la sepultura de este hombre, quien salió de Izúcar de Matamoros a buscar oportunidades laborales. Gracias. 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 Gracias.